Hola, muy buena gente de YouTube, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, aquí Mau comentando y bueno, ya sabéis algunos que os pedí un par de preguntas para el vídeo Preguntas y Respuestas y bueno, las voy a contestar hoy. La primera pregunta es de Santiago y me pregunta ¿Quién es más pro? ¿Vos o Kakashi? Kakashi si no lo conocéis es un youtuber también, de hecho vive en mi pueblo y sí, somos muy amigos desde la infancia y básicamente él es más pro porque lleva mucho más tiempo jugando. De hecho entremos los dos en 2010 pero yo dejé el juego por unas cuentas mías que me banearon y tal y yo me indigné y dejé el juego así que Kakashi es más bueno y de momento pues estamos aquí. Estamos aquí, bueno, sí, es más pro, ya está, no hay nada más que decir. La segunda pregunta ¿Alguna vez jugarás un pvp con Kakashi? Claro que jugaremos, de hecho ya alguna que otra tarde quedamos y jugamos pvp, pero no solo yo y Kakashi sino otros amigos míos que somos cuatro y solemos jugar dos contra dos y nos divertiremos bastante. Yo creo que a lo que te refieres es si grabaremos algún pvp, claro que grabaremos para vosotros y lo veréis, pero dentro de, no sé, un par de meses porque como yo aún no estoy esperando los rewatches de la season 57 y así me equipo un poquito más para que el pvp sea más entretenido, sino que Kakashi me va a violar y no va a ser divertido. La tercera pregunta ¿Para mí cuál es la mejor mascota de Ninja Saga? Yobi, sin duda alguna, Yobi es la mejor mascota que ha existido hasta el momento. Vamos a contestar las siguientes preguntas, aquí está. Haguromo Senju me pregunta, bueno, me desea feliz navidad, me dice que le ha gustado el vídeo y me dice, ¿Cuándo harás un pvp con Kakashi en 2.0? O sea, en directo. Estáis muy pesados, ¿eh? Con Kakashi, cabrones. Seguramente ya contesté antes esta pregunta, lo haré en un par de meses, así que ya veréis. ¿Cuál es el Genjutsu, Taijutsu, Minjutsu o Kinjutsu más fuerte del Ninja Saga? No sabría decirte porque cada uno tiene algo más poderoso, ¿sabes? Por ejemplo, del Genjutsu hay un Genjutsu muy poderoso, del Taijutsu lo mismo. Y así, lo siguiente. ¿Qué habilidad especial del examen especial Jouni me recomiendas? Por favor, dime por qué ando confundido en las habilidades. Yo, como siempre recomiendo, eso depende de tu estrategia, pero yo lo que suelo escoger siempre es la División Sensor, la que tiene un cerebrito ahí dibujado y te quita los efectos negativos. Un turno solo. Y si no, la del ataque rápido también, porque esa es imposible de esquivar y es bastante buena. Con una buena estrategia podrías ganar a cualquiera. Bueno, pues voy a contestar la siguiente pregunta, que es la de Andrés. Andrés Felipe, ¿cómo haces para conseguir tantos tokens para poder comprar las cosas que necesitas? Bueno, pues fácil, compro los tokens, cuando tengo saldo me recargo tokens y tengo que confesar que alguna que otra vez me ayudó Kakashi. Y con el tema del emblema lo mismo, así que voy a contestar ya las siguientes preguntas. Esta es la de Nico, dice que le gusta mi presentación, Smokeweed Everyday. Y bueno, vamos a ver. ¿Cómo es el Ninja Tutor? ¿Es verdad que se puede invocar animales? Después de superar el Ninja Tutor, o sea, el señor, os dan, si es en modo difícil, una ropa, un Baki Temu, un arma. Y puedes acumular fuerza Senju, puedes usar técnicas con el poder del Senjutsu y está muy bien. Y seguramente más adelante tendremos muchas más técnicas del Senjutsu. Lo que pasa es que supongo que se aumentarán con TP, eso ya lo he explicado Kakashi en un vídeo, así que buscarlo. Vamos a hacer. ¿Cuándo te hace Special Churning? ¿Qué habilidad me recomienda? Pues lo mismo que le dije al otro. La del Senso. ¿Cuántas horas empleaste en el Ninja Saga para ser tan bueno? Pues bueno no me considero, soy un jugador experimentado. Y ya dije que llevo pues de 2010, es de 2010, cuando el examen Chunin aún costaba un huevo superarlo. Y bueno, pues vamos a contestar la siguiente. Y me deseo Feliz Navidad, Feliz Navidad para ti Nico también y saludos para Argentina. Vamos a contestar las preguntas de Rashid. ¿Quién es el más fuerte de PvP en Ninja Saga? Eso es imposible decir. Para mí, para mí, de la gente que conozco, es Fernea y Kakashi. Son mis dos ídolos, ¿vale? O gente que puedo deciros que son muy buenos en PvP. ¿Cuál es el Taizutsu más fuerte? Pues Taizutsu no hay ninguno. Yo supongo que hay muchos Taizutsus. No sé, debe ser alguno de las Season que dieron en alguna Season. ¿Cuál son los talentos mejores para PvP? Bueno, talentos para PvP, yo creo que todos son buenos. Es como si hicieras una pirámide. Abajo el Ataque Mortífero y el Ojo Negro ese raro, que no sé cómo se llama. Luego está 8 Extremidades y el Ojo Espejo. Básicamente 8 Extremidades y el Ojo Espejo son muy buenos, porque valen tokens, obviamente. Y los otros también son muy buenos, mejorados a nivel 10 y tal. Cualquier talento mejorado a nivel 10 es bueno. Bueno, o sea, yo podría cogerme cualquier talento, pero por el momento mi Obito tiene el Ojo Espejo. Así que, bueno, vamos a contestar las últimas preguntas. Las de LeaGamer1. Hola Mo, mis preguntas son. ¿Conviene poner todos los puntos de destreza al viento o tiene que ser más variado? Bueno, lo que actualmente funciona mejor son todos los puntos de destreza al viento. No, no los hagáis variados, cabrones. No separéis los puntos, o sea, 10 en tierra, 20 en agua, 30 en viento. No lo hagáis eso. 80 a lo que queráis, pero 80 en un solo elemento. Yo recomendaría o full agua por el purificar y el mana, ahí digo el mana y el chakra. Y o full viento por lo de esquivar. ¿El mejor talento? Ya lo dije que no hay ninguno. Eso depende de tu estrategia y que lo tengas mejorando. ¿Los mejores skins jutsus? Joder, pues, hay muchos, yo qué sé. Hay, no sé, debe ser alguno en las sesónitas. Y la pregunta bonus, esta me gusta esta pregunta. ¿Sasuke o Naruto? Bueno, pues, Naruto, porque desde siempre me ha gustado la forma de vivir de Naruto. Ha sufrido mucho y aún así siempre ha seguido delante. Es un ejemplo a seguir. Y yo creo que Sasuke es un maricón de mierda que abandonó su villa. Y, no sé, abandonó su villa, luego vuelve, no sé, luego mató a Itachi, uno de mis personajes favoritos de Naruto. Bueno, lo mató, por favor, eh, no os confundáis. Itachi se dejó, además de estar enfermo. En esa época, Itachi se estaba medicando para sobrevivir, para que Sasuke lo matara. Eres un hijo de puta, Sasuke. Si ves este vídeo, me cago en tus muertos. Como no lo va a ver, no pasa nada. Bueno, chicos, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle a like. Y si os ha gustado, preguntas y respuestas. Si queréis más, dejármelo en los comentarios. Y, bueno, si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, suscríbete. Y hasta la próxima. Chao, chao.